Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde hoy vamos a aprender a identificar pues una tapa de cisterna de inodoro roca victoria azul creta, ok, vale, esto es una tapa de inodoro una tapa de la cisterna del váter, vale, de un inodoro victoria azul creta, vale, que veáis el color, vale, ok, como identificarlo, vale, lo podemos identificar pues con las medidas, vale, porque es un modelo que ya no se fabrica, vale, lo tendremos que buscar en portales especializados o de segunda mano, vale, lo podemos identificar con las medidas, vale, y también con una numeración que hay detrás de la tapa, vale, esta es usada, vale, que es la 88300, vale, con esta numeración y las medidas, vale, pues tendríamos suficiente y con el color, vale, para tratar de encontrarla o incluso pedirla a algún distribuidor web o un portal, de acuerdo, vale, yo tengo esta por si os interesa me podéis contactar por el chat porque me la vendo, vale, yo esto ya no tengo este sanitario, vale, y ya sabéis cómo identificarlo, ok, gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like y no olvidéis de compartir y de suscribiros al canal, gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.